¡Aquí querida, chanabasquís! ¡Eta y mullan una pena de gris! ¡Aquí querida, chanabasquís! ¡Eta y mullan una pena de gris! ¡Fax un buzón, me hacía un, a mullan una pena de gris! ¡Ao gríble, chanabasquís! ¡Aquí querida, chanabasquís! ¡Aquí querida, chanabasquís! ¡Fax un buzón, me hacía un, a mullan una pena de gris! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!